Y fue, obvio iba a ser un partido difícil, jugábamos en la casa del puntero, pero creo que el primer tiempo, después de los primeros 10, 15 minutos, no fue un mal partido. Y bueno, el segundo tiempo sí, resignamos un poco el ataque y bueno, tuvo mala suerte el final. ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo en la posición? No tuviste por el momento mucha participación, pero tuviste dos situaciones. Sé que más allá del gol no tuvo un buen partido, pero nada, tengo que ir agarrando ritmo. Tomás seis meses que no jugaba, así que nada, se va a ir metiéndole. El gol, sin duda, es un golpe de confianza para ir encontrando también tu funcionamiento, tu espacio también en el equipo. Creo que se vio en la cara después de que pateó mi felicidad de volver a hacer un gol después de tanto tiempo. Bueno, me sorprendió un poco la manera en que lo festejabas, parecía que no te lo creías ni vos que habías convertido el gol. Es que pateó y la pelota medio que tuvo un trayecto largo, así que me quedé parado y una vez que la pelota entró no reaccioné. Después tuviste una situación, ¿le quisiste dar un toque sutil? Sí, la quise tocar apenas, pero la cagué, así que la próxima fue la del gol, la de Pati Fuerte, por suerte entró. Bueno, una buena posibilidad ahora para volver a consolidar el buen funcionamiento que se logró, incluso el primer tiempo, parte del segundo, como decías vos, después resignaron un poco. Se llegaría a ganar, el punto que sacamos el fin de semana va a ser importante. ¿Cómo analizan el partido? Viene Brown de Drogué, un rival que seguramente ya conocen, que sin duda es muy jodido en esta categoría, pero del local es un plus. Sí, siempre es duro, pero nada, somos institutos y vamos a jugar del local, así tenemos que salir a ganar.